Amigos, pues resulta que ya es oficial la candidatura de Samuel García, que por cierto dice que es el único, el único, señores, incorruptible, que se puede dar el gusto de poner en su publicidad la palabra incorruptible, porque de ahí en más, todos tienen... ¡Cola que les pisen! Y así, de seguro, así, de verdad, confiando en que él está limpio completamente, que no tiene nada que ver con las empresas factureras, no, como creen, que la familia de su ahora esposa, Mariana Rodríguez Cantú, tampoco tuvo nada que ver que andaban vendiendo, pues estos implementos que eran exclusivos de uso del sector salud, nada de eso, ¿eh? No hay cola que le pisen a Samuel García. Y así asumía su candidatura a gobernador como el incorruptible, el único que ha recorrido, dice, tres veces el Estado. Cinco, ¿no? Creo que cinco, mira, vamos a checar. Que no nos vengan a decir hoy que está difícil, que está cuesta arriba, que las encuestas patito que nos quieren poner en cuarto, por Dios, la única plataforma real, congruente, incorruptible, nosotros sí podemos poner panorámicos con la palabra incorruptible, nosotros no, porque traen cola, expedientes, juicios penales, gente incorruptible, preparada, ciudadana, sin cola, y con una gran misión de equipo y de futuro. Por eso hoy, con mucho gusto, asumimos esta candidatura al gobierno del Estado. A diferencia de los adversarios que creen que se gana comprando voluntades o llevando a gente que por venganza y derrinches salen de sus plataformas, aquí somos los únicos que hemos recorrido el Estado cinco veces y el único que se ha ganado un proyecto estatal. El único que trabaja de lunes a domingo de once de la mañana a dos de la tarde. Y esa congruencia y ese mensaje es el que hoy le quiero dar a mis diputados y diputadas federales, que se la crean. Que Alicia, en el sur de Monterrey, que es... ¿Qué tal? Y la cara de Alicia, ¿de dónde me vine a meter? Pues ahí está, señoras y señores, justamente esta faramalla que está montando el senatore, bien lo dijo Ceci, el próximo intento de gobernatore. No, Samuel García reta al bronco a arrestar al presidente si no se pone el cubrebocas durante su visita en Nuevo León. ¡Qué obole! Pues anda montando espectáculo, buscando la manera también de confrontar ahí el senatore, ¿no? Claro, porque pues hemos visto que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador visita a estos gobernadores que pertenecen a la llamada alianza federalista, pues por atrás, en la espalda, sí vociferan, y es que el gobierno federal, y es que AMLO, y es que el otro, lo tienen enfrente, y se les olvida estos argumentos que tienen en su alianza federalista, casi, casi le andan besando la mano y pásenle presidente, y bueno, así la hipocresía que manejan estos gobernadores. Pero Samuel García criticó el uso obligatorio de cubrebocas en Nuevo León, y ante esto pues le lanzó un reto al gobernador actual de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no trae el cubrebocas puesto cuando visite Nuevo León, que lo arresten. Por no usar la mascarilla, durante el foro de salud pública, dijo el reto del innombrable Nuevo León, es presente en nuestra entidad, igual que en el mundo, y que en el país, dijo que el uso obligatorio de cubrebocas impuesto en ese estado, es una medida inconstitucional, obviamente una medida inconstitucional por todos los puntos críticos técnicos, el arresto o multa por no usar cubrebocas es totalmente violatorio de los derechos de los ciudadanos. El candidato a gobernador, en presencia del director de un hospital, ahí el director Luis Gómez Guzmán, retó al gobernador, y le dijo, oiga, necesito, si usted las tiene bien puestas las yemas, que detenga a López Obrador si no usa el cubrebocas, en la gira por el estado, aquí sí pediría al poder ejecutivo que tenga la mínima decencia, de vetarla, porque Nuevo León lo que quiere es el ejemplo, y si el bronco no lo va a vetar, lo reto que cuando vuelva a venir el presidente sin cubrebocas, lo arreste, porque va a ser ley, va a ser vigente, así de ridícula es. Y lo dice el que se casó en plena contingencia sanitaria, este que dice, según él, no tiene cola, no tiene cola que le pisen, no tiene antecedentes. Según Samuel García, bueno, pues es el incorruptible, no, y en ese sentido, señores, ¿quién creen que le tiró esquina? ¿Quién? Chumel Torres. Ah, bueno. Comprobado, el COVID se quita, lo menso no, dice Chumel Torres, y es que también dijo, ¿para qué me pongo condón? Si ya me dio el S, ¿verdad? La lógica de su presidente. ¿Qué dijo el presidente? Vamos a escucharlo. Es lo que me gusta, presidente que no tiene pelos en la lengua. ¿Usted no sabe cubrebocas? No. No. Ahora, ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya, no contagio. Pero en este mismo espacio, el doctor Gatell ha reiterado también que, a pesar de que, inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas. Aún así, usted no lo va a usar. No. No. Y respeto mucho al doctor Gatelli, y es un muy buen médico, y ha ayudado mucho para, este, conducir este proceso. Fíjate que, Ceci, ¿sabes qué pasa ahí? que el presidente les marca la agenda, ¿eh? ¿Sabe cómo cocorear a estos chayoteros? Porque si no me equivoco, si la memoria no me falla, es el del reforma. Sí, lo mandaron, lo mandaron con la espada desenvainada, más no esperaban que el regreso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, iba a ser fuerte, iba a ser, este, también, él, él. Llegó con todo, los puso en su lugar, agarró parejo acá, a Aguilar Camí, a todos los damnificados del chayote. Bueno, pues, creo que con esto, ya, lo vimos, obviamente, cuando llegó, hace unos días que andaba caminando, el presidente, ahí por Palacio Nacional, y traía su, su, su mascarilla, entonces, como que con esto los cocorea bien y bonito, y luego iban a hacer nota, ¿no? Aparte fue también, este, este medio de comunicación, que sacaban una foto, eh, alegando aquí, que no sé qué bulto se le veía al presidente Andrés Manuel. el Dixman, que, que dijeron, que, que dijeron que traía este. Traía un paquetazo, traía varias cosas. La protuberancia, ¿no? Ajá. Entonces, en ese, en ese sentido, al tergiversar la información, o al tratar de tergiversar la información, que los aterriza el presidente de esta manera, pues, claro que los va a poner bastante, bastante fúricos. Es que eso del Dixman fue un, una que sacamos, de que traía, le pusieron la del reforma al circulito aquí, y luego abajo nosotros pusimos un Dixman. Bueno, es que ellos estaban insinuando, pues, que ya tenía problemas para, para respirar, e incluso hasta para poder caminar, o sea, hubo una de, de situaciones que se imaginaron, que si el video. Y que crearon. Que crearon. Ajá, con tal de decir que el presidente, pues, no se encontraba bien de salud, y que, ¿quién iba entonces ahora sí a agarrar el toro por los cuernos, y demás situaciones? Pero bueno, señoras y señores, es parte de lo que transcurrió en este sentido, con el senador Samuel García, quien pide, obviamente, al Bronco, este, que lo entamen, en verdad, la próxima vez que pise el, el estado norteño. ¿Usted qué dice al respecto? Me encantaría, como siempre, leer, por supuesto, su comentario, en la cajita de las opiniones, agradecerles enormemente su opinión, ¿verdad? ¿Qué, qué dicen ustedes? Hace bien también el presidente en aterrizar a estos, y es que, te digo por qué comentaba esto, Ceci, porque el presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, sé cómo reaccionan, sé quiénes son, sé cómo vienen, este, incluso, decía, de la nota que sacaron ahí los del, los del reforma, decía, oye, el presidente, miren, son 130 naciones, las que no tienen acceso a la vacuna, estamos dentro de, del rango de las 70, que sí, y presentó una estadística de cómo es que estaban, obviamente, estos, países, presentando su, nivel de vacunación que llevan, había uno, creo que Andorra, lleva mil personas vacunadas, no, pero de Andorra no les toques el tema, a la oposición, no, yo estaba así, que lo diga, que lo diga, que lo diga, porque fue el que me llamó la atención, Andorra, y había otro que lleva 30 vacunas, a 30 personas vacunadas, este, y, luego salacaron lo de Estados Unidos, que porque uno de estos disque intelectuales sacó la nota, y dijo el presidente, miren, de aquí es donde sacó la nota, porque en Estados Unidos llevan ya no sé cuánto nivel de la población, y que incluso hay el presidente, y ojo, a este dato, muy pocos le dieron fuerza, y, y estaría bien para hacer un tema de eso, porque dice el presidente, que él, se aventó el trompo prácticamente, sacó las uñas, como siempre, por el país, para defender, el tener el acceso, porque había, así como a estos otros 130, que les dijeron que no, a México lo querían peinar, y dijo, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame, a dónde vas, y también, se metió las manos por el tigre, en esta situación, y bueno, pues ahí vemos un presidente comprometido con el pueblo, un presidente que no solamente está gobernando bien, sino que también está incomodando mucho a estos intereses politiqueros, pero bueno, su comentario es importante, señoras y señores, si están a través del YouTube, invitarlos a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones, para que así la plataforma les pueda dar aviso cuando ya hay video disponible. Gracias.